Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal. Como sabéis, estoy en Roma y justo sale una nueva caja. Si es que no puedo ser mal desgraciado, lo dije en streamings que iba a pasar esto y menos mal que he venido preparado. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es contaros rápidamente la nueva actualización que ha habido en CSGO. Han añadido nuevas skins, evidentemente, nuevos guantes que son una auténtica pasada, además de pegatinas, un cambio en nuque y también un cambio en el sonido. Así que espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos a ver esas skins. ¡Let's go! Y antes de empezar a ver las skins, tengo que comentaros una cosa y es que si llegamos a mínimo 5.000 likes, voy a subir un vídeo luego abriendo 50 cajas. Y si llegamos a 10.000 likes, serán 100 cajas. Como sabéis, está carísima. Encima, estoy en Italia. Va a ser una auténtica locura, pero si veo que es muy apoyado y veo que os gusta, lo haré. Así que vamos a ver las skins, chavales. Vamos al lío porque hay muchísimo que ver. Empezamos por las skins de categoría azul, ¿vale? Es ASG Aloha. Es decir que de las azules solo me voy a quedar con una. La vais a ir viendo. Está la MP9 Black Sand, la escopeda Oxid Blaze, que es una skin que hemos visto en anteriores cajas. Tenemos la 5.7 Flame Test, que desde mi punto de vista es la mejor azul. De hecho, es la más cara junto al revólver a día, bueno, a estas horas, ¿no? De la mañana. El revólver tampoco está nada mal. Y por último, nos vamos con esta P.2000 y P.P. Bison. De las azules, la verdad que solo me quedo, como digo, con la 5.7, a lo mejor el revólver y poquito más. Ahora vamos con la morada, ¿vale? La Nova Wild Six, esta es una Nova que he visto en anteriores, bueno, en los vídeos estos que hago yo enseñando skins de la comunidad. Y siempre me ha gustado, la verdad, que me encantaría tenerla en el juego porque, como digo, Novas bonitas hay muy, muy pocas. Luego la NG, desde mi punto de vista, es horrible. La Max Swag tiene su toque, ¿no? Por eso de Swag. Tenemos la UMP Artic Wolf, que, bueno, yo pienso que hay mejores como la Blaze, también la Primal Saber y, desde luego, la morada, que desde mi punto de vista es la mejor. Esta Glock 10 Moonrise, que es preciosa y el Factory New Star Trek está ahora mismo a más de 200€. Se vende muy, muy cara esta Glock de momento. Vamos ahora al plato gordo. Vamos con las rosas. Esta USP Cortex es muy bonita, seguramente la tenga en mi inventario y la veáis en el canal porque, la verdad, que está muy, muy bien. Luego nos vamos con esta AUV, que yo pienso que es de la más bonita de este juego, ¿no? Sin lugar a dudas, está muy, muy bien. La categoría rosa pienso yo que es la mejor de esta caja. Y luego vamos con esta AVP Mortis, que la gente está diciendo, me gusta mucho o no me gusta nada. A mí, en lo personal, si tienen un poquito de dorado las skins, me encantan porque es muy difícil que Valve apruebe este tipo de skins. Por último, la categoría roja MP7 Bloodsport, que, meh, meh, o sea, evidentemente viene de la skin de Laka Bloodsport, pero hay mejores, mejores, me parece que se llama el MP7 Nemesis. Y por último, M4A4 Neonuar, que está sí o sí la quiero en mi inventario. Así que ahora vamos a ver los guantes, ¿vale? Vamos a ver, como estáis viendo, estoy en un portátil, siento si tardo un poquito en hacer todo. Así que vamos a ver los guantes porque es una auténtica burrada lo que hay aquí, ¿vale? Empezamos por los guantes de Hydra Gloves, Chris Harrell, o sea, esto es una puta locura. Vosotros sabéis lo que puede significar esto, que pueden salir guantes Blue Hem. Estoy súper siguiendo en la caja, que es tremendamente imposible para que toquen unos guantes Blue Hem. Vosotros sabéis qué puta locura puede ser eso, puede ser increíble. Luego están los Hydra Gloves Emerald, que también me parecen bastante bonitos. Draddler, Mez, vamos a pasar a los Mangrove y ya está. Por esta parte, los Hydra Gloves. Desde mi punto de vista, los mejores guantes de esta caja. ¡Bum! Los guantes Fade. No han salido de momento y como me salga a mí, voy a gritar como un cabrón, son preciosos. Imaginaros unos guantes por Fade. No sé cómo funcionará el pattern en los guantes, pero una auténtica locura. Por cierto, el estado de los guantes es igual que en los anteriores, ¿vale? El Factory New es muy, muy, muy complicado de conseguir y se van a vender carísimos. Ya os lo digo, es muy complicado conseguir unos guantes Factory New. Tenemos los Crimson Web, que también están bastante bien. Los Mogul, bueno, vamos ahí. Y los Backstops, que la verdad que hay unos guantes muy parecidos en la anterior caja de guantes Hydra. Vale, chicos y chicas, ya estoy aquí. Disculpad y es que se me ha acabado la batería del portátil, por eso me hiciste un corte. Pero estoy viendo los guantes desde el móvil, así que vamos a ello. Con los guantes Sport Omega. No están mal, vais a ver unos más bonitos. Desde mi punto de vista, son los Vice que han utilizado. Bueno, hay unos guantes que son así, azules, pero le han añadido un toque rosa. Veremos si combina bien con otras skins. Estos guantes azules, Amphibious, que, bueno, tiene su toque. Y estos guantes, los Bronzemorph, no sé si me gustan o me disgustan. No sé con qué skin puede quedar bien. La verdad que son raros. Y ahora vamos con los guantes desofendados. Tenemos los Cobalt School, azules bastante bonitos. Overprint, también desde mi punto de vista están bonitos. Los Tag Tape, bueno, bueno. Y los Arboreal, poquito que destacar. Y vamos a los últimos, los Moto Glove, los Pou. Tenemos estos guantes Turtle. Me gusta bastante este verde. Como veis, los Transport, tienes un toque bastante amarillo que puede quedar bien con la fuel Injector. Los Polygon, que desde mi punto de vista son de los más bonitos. Y disculpad, y es que me faltan los Driver Glove, se me olvidaban. Y están estos guantes blancos. Ojo con estos guantes blancos. Pues es mi tercer guante favorito. Está el Fade. También habéis visto que he mencionado antes. Y estos guantes de King Snake son preciosos. Tenemos los Imperial Plate moraditos. Los Overtake naranjas. Y por último, Racing Green. O sea, es una auténtica locura esta caja. Además de esto, chicos y chicas, también han salido stickers. Los vais a ver ahora en una imagen. La verdad es que me gustan alguno que otro. Lo podremos ver en cajas. O sea, lo podremos ver, perdonad. En próximos vídeos en mi canal. Ya que seguramente lo que haga es combinarlo con alguna skin. Y ver si queda bastante bien, ¿vale? Y ya lo último que quiero decir es que ha habido un cambio en Nuke. En la zona de DJ, lo vais a ver. Yo personalmente no lo he jugado, evidentemente, porque estoy en Roma. Pero desde mi punto de vista, a mí se me hace muy raro. Me gustaba más como era antes. Decídmelo también en los comentarios. Por cierto, también ha habido un cambio en el sonido. Si ponemos el comando que vais a ver a continuación. Lo que pienso yo es que, bueno, hace bastantes... Bueno, hace algunas semanas había problemas con el tema del sonido. Espero que esto sea para arreglarlo. Ya iré viendo vídeos ahora a medida que vaya avanzando el día. Y os tiré en los comentarios si es así, ¿vale? Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Disculpad, como digo, las formas, las maneras. A lo mejor tampoco me he expresado lo mejor posible. Estoy muy, muy dormido. Como digo, es bastante temprano. Pero aquí os traigo el vídeo. Recordad, si llegamos a más de 5.000 likes, tendréis esta tarde un vídeo. Si llegamos a 10.000, la apertura de 100 cajas va a ser una auténtica locura. Muchísimas gracias a todos por el apoyo de corazón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!